¿Cómo están mis queridos discípulos? Le habla tu amigo, el ingeniero Dino Sánchez. Veamos ahora la tabla de multiplicar del 99. Para iniciar ello, comenzamos de la parte superior, manifestando el número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Luego a todo le ponemos el valor de 9. ¿Ah? ¿Qué te parece esto? Mira, 9, 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 9. Y por último, ahora comenzamos de abajo hacia arriba de nuevo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahí tienes la tabla del 99. Academia Dino, clase personalizada. ¡Gracias! ¡Gracias!